muy buenas a todos amigos como están estamos aquí un nuevo vídeo para el canal de gta 4 amigos y ya salimos a la parte de afuera ya amaneció no entiendo bueno eso son cosas del juego que amanece tan rápido así que vamos a cruzar la calle bueno creo que ya me dio hambre y qué mierda que lo que dice dice aquí presione para comprar un perro caliente y amigo cómo estás no entiendo qué es lo que dices dime cómo que tú vende esta vaina si yo lo vendo en 5 dólares coño pero como que en 5 dólares oye pero tú estás robando un manito no no tú sabes que que paga impuestos y vainas bueno bueno déjame ver señores bueno no tengo mucho dinero pero es que ese tipo vende esa vaina caro mano así no hoy vende eso demasiado caro bueno casi mento no tengo mucho dinero pero coño tengo una hambre que me está llevando al diablo bueno no me queda de otro va a tener que comprárselo bueno manito tú estás robando pero nada voy a tener que comprárselo si dame uno dame uno buen provecho mi loco oño está bueno y ok manito y entonces de mí que esto le echa esa vaina dime que esto le echó a bueno yo le echo carne de re carne de vaca y a veces carne de ratones esperate esperate ratones por este tipo tiene que estar loco y di que echándole vainas de ratones a eso no 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 por este tipo tiene que estar loco pues si manito tiene que vender esa vaina más barato de eso de 5 dólares eso es muy caro men eso demasiado caro tú me entiendes bueno bueno y otro consejo manito cambia ese aceite porque tú no sabes si los ratones jugaron pelota o hicieron alguna comisión ahí bueno así que vamos a dar un paseíto un paseo no sé pero me gusta ese auto es y mi loco mi loco mi loco oye dame el auto quítate de ahí así que vamos a dar un paseíto quítate de manito aquí vamos bueno esta gente se hizo malo llegó el blonde el desacatado llegó el blonde a romper a todos chocando a todo el mundazo quemando licencia y matando gente el donde es el más terrible o sea haciendo desastres así que el blonde rompiendo quítense quítense mis que la calle es mía la calle es mía no está policía 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 la vista no 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 loco yo no puedo caer preso espérate bueno señor ya y el hombre de carro no sirve este carro es de los años 70 este carro es de los años 70 wow what the fuck pero no 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 me voy a dejar que me agarre no 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 así que vamos a ir conduciendo a por si yo también espero que le haya gustado el modo de interpretación que hice con el tipo que vende los perritos calientes eso fue algo chistoso mío de mi parte obvio así que vamos a andar el carro se está fundiendo hay que cambiar esta cafetera no sirve para nada así que espérense vamos a detener vamos a pararnos por aquí vamos a ver a ver iba quería revisar así que vamos a chequear el mapa estamos aquí vamos a román objetivo ok así que vamos a ir así a ese punto ok sigamos derecho pero que te dice si cambiamos este canchado no sirve para nada así que vamos a cambiarlo vamos a ver si encontramos un auto que sirva ok vamos a atracar a este hey manito salte de ahí por favor ven ok vamos a continuar no pero estos carros de aquí como que no sirven mira 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 pero mi abuelo corre más rápido que ese tieto no mira hasta para frenar un lío vale verga vale pura verga esto blonde tú no sabes manejar tú eres un burro que manda la licencia ya bueno creo que ha quemado la licencia carajo así que vamos por aquí se le fue hasta la capota delante así que vamos a entrar ok ok carajo carajo hay policía ahí 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 que dichoso fui por eso te me paré aquí porque el policía venía ahí ya me conocen ya el blonde es más terrible el maneja malo jajaja 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 fucking cop jajaja 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 vamos a estacionarlo allá ver que lo que dice el manito ahí jajaja bueno hemos llegado hasta este punto bueno amigos lo voy a dejar hasta aquí espero que les haya gustado este video de bueno mi primer gameplay de gta 4 hace mucho que no subía gameplay de gta 4 y bueno no olviden suscribirse los links estarán en la descripción del vídeo ya ustedes saben suscríbanse denle like y nos veremos en el próximo vídeo y ya saben no se pierdan y y y y y y Gracias por ver el video.